¡Suscríbete! 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 Lama, Wigman y demás familia La casa producciones proyectando todas las movidas Aguacero y tempestades levantinas KDM, la puta gota fría Una cada día en tu coco dejándote loco de la tortura Asturianamente, brutamente, que es como bien lo sientes Yo, quédate ahí delante, que ya ves que viene fuerte Yo hago rap, no me hago el valiente Botaje tradicional, caliente y siempre reciente Fresquito con un calipo Eis, nene Ay, de mí, si me da el telele Yo me imagino rapeando, rollo Stephen Hawking por el asistente Yo hago hip hop igual que voy al bate regularmente Me siento tres veces al día y preparo el pastel Deléitate con tanta exquisitez Esto es la F que vence y tú estás muy pez Este año también me apunté Es lo mejor que tienen por ahora en su Gmail No cumplo requisitos por edad, pero soy vencedor Igual que Hurricane, presito en esta habitación El quesito exquisito que les hace mover Y hablar también, huele a madera quemada en este restaurante No sé si es cosa mía, ya sabes, alucinante De todos modos no es cuestión relevante Me concentro solo en lo que tengo delante Y soy multitarea, igual que mi computa Quedan estupefactos y enciendo las luces Levados de la maravilla, es pura hipnosis Yo una barrita más y tú terminate los Boca Beats Fifty cents, rima y cruje En el mundo va toda la vez Y yo ya te lo dije Eso ya te lo dije Yo, Caffia Yeah Oh yeah Echan humo Yo Yo Y yo 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 Y yo Yo Yo